Pasamos a la primera de las, bien. ¿Han traído el cetoscópio o no? ¿Cómo es el cetoscópio? Sirve para respiratorias. Hay chicos que acaban en el capítulo y acaban restando el cetoscópio a sus compañeras. No tienen el cetoscópio. Eso pasa, pasa con frecuencia. Entonces, es necesario, la única manera de aprender es tener los cetoscópios. Bien, el estetopopio tiene dos partes, un diafragma y una campana. Nosotros en la parte del respiratorio usamos el diafragma. La campana se usa en cambio bacterial para otras cosas, la criatura cruda, el tercer salto de ruido, el padre, el padre de los niños. Nosotros no usamos solamente el estetopopio. ¿Cuándo están usando el estetopopio? ¿Cuándo usan el estetopopio? Cuando ustedes presionan, presionan acá y dejan una pequeña muestra. No una muestra inmensa, porque le dan para destruir al paciente. Una pequeña muestra. Y cuando están con una pequeña muestra, ya están escuchando bien. Ni muy superficial ni muy profundo. Porque pueden dar origen a ruidos agregados. Y ustedes no van a amar. Entonces, cuando yo examino a un paciente bajo las mismas pautas que le di en la parte general, entonces, se examina anterior, posterior, lateral. No se olviden, derecho, siempre insisto, por el óvulo medio. Y ustedes van de arriba hacia abajo. Ustedes, alumnos, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Comparan. En la parte posterior, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo y comparan. Siempre respetando, respetando, en la parte posterior, lo que es la escápula. Por la escápula no lo van a ocultar. Allá hay un espacio así. Entonces, esa parte es la que van a ocultar. Unilateral, comparativo. Ustedes háganlo así porque están aprendiendo. Cuando ya estén duchos, etcétera, van de frente, entonces es comparativo. Bien, hay una cosa importante en la ocultación, es que en el tercio medio de la parte posterior, va a ser diferente. ¿Alguien me podría decir? A ver, señora. Vamos a cerrar los cuatro minutos. Ya se perdonó. A ver, ya se me hagan una pregunta. Entonces, ¿qué me podría decir por qué? Ustedes estudian tanto y vienen a dormir. Yo estoy entiendo, comprendo, los almuerzos. A mí también me da sueño. Pero me imagino que estudiarán cualquier cantidad. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Cuántas horas estudió usted, señor de ley? ¿Cuántas horas estudió? Ya le han hecho todo. ¿Qué es? Ya les dije. Un lado a otro, a comparar lugares. Se compara. Y se compara en la parte posterior. El estudio comparativo es básico, bien importante en todas las tecnologías, no solo para respiratorios. Y después, no se olviden de esto, por favor. Es el orden. Hagan su examen de respiratorio siempre en orden. Hay algunos que empiezan por la frustración. No es así. Se empieza por el murmullo vesicular, pasan a soplos, ruidos de rigor, y después al final acaban, rematan con vos la frustración de la voz. Ya, seguimos. Este es desgrosso. Solamente para explicarles que el murmullo vesicular es producto de la entrada, se modifica en la glóde, pasa por la vía L y llega al alveolo. Esa es la formación del murmullo vesicular. Ahí se forma. Después, a partir del alveolo hacia este estorcocio, se transmite. O sea, si hay patologías en la formación o patologías en la transmisión, el murmullo vesicular se va a modificar. Generalmente en México. Generalmente en México. Entonces, el murmullo, vamos a tener presente para la formación del murmullo, el alveolo. El alveolo es bien importante. Y después se va a escuchar un tipo de dulce, en la inspiración es más audible, en la inspiración dos terceras partes, escuche la otra nota. Pueden colocarse estos dos fotos, pero que tienen estos dos fotos, por favor, acá. Los que tienen estos dos fotos. Para que se ha aprovechado. Ahí van a escuchar el timbre. Por ejemplo, a todos los que van a tener estos dos fotos, el timbre de dulce. ¿Qué es el timbre de dulce? La luna, ¿no? Entonces, porque es teórico. Lo tengo que escuchar acá. Para saber qué es el timbre de dulce. Pero es muy vesicular. Y después ustedes van a escuchar, respiren, y van a escuchar que se escucha todo el tiempo inspiratorio. Y en la inspiración, la última partecita no se escucha. No se oye. Eso es normal. Cuando se oye, es patológico. Entonces, bajo esas características, en un muy ojo es normal. Vamos a pasar al siguiente. Ahora colocan acá, aquí colocan, los espectros cópicos, acá. En la tráctica. Van a comparar con lo que han escuchado. Entonces, ¿qué van a encontrar? Es eso. Es intenso en relación a lo que acaban de escuchar. Es áspero. Yo le digo, es áspero, ¿qué es áspero? Es eso que lo que están escuchando ustedes. Tono elevado. Después van a encontrar la inspiración, un espacio. Inspiración con un espacio. Y la expiración, más amplia que la inspiración. Era diferente en el mío vesicular. La inspiración en todo su tiempo, la inspiración en lo que se tratan. Completamente diferente. Si ustedes trasladan lo que escuchan acá, hacia el pulmón es un sol. Lo que significa que ahí hay algo patológico. Y eso es lo que vamos a ver después. Vamos a seguir. Entonces, ¿en qué circunstancias el murmullo vesicular aumenta de intensidad? En el niño, colocan un niño, si usted lo escoge, va a ser diferente a lo que acaban de escuchar en ustedes. O en los pacientes que tienen respiración supletoria. Yo tengo tuberculosis acá. Acá tiene respiración supletoria. Yo tengo tuberculosis acá. O sea, ahí se va a encontrar el murmullo vesicular aumentado de intensidad, pero sin significar patología. Solo por compensación. Y luego se puede presentar el murmullo vesicular acá, disminuido, cuando hay alteraciones de la producción. No hay alteraciones de la producción. Entonces, voy a prender acá para que vean. Esta es una telectasia. ¿Por qué? Porque el bronquio está obstruido. Es una telectasia. Entonces, yo coloco mi cetocopia acá. No pasa. No pasa porque esto es subido. ¿No es cierto? En alteraciones. Después. Un paciente tiene una cavidad y tiene síndrome cavitario. Para que se presente síndrome cavitario a una cavidad, tiene que haber tejido pericavitario. Y otras características. Pero como hay tejido pericavitario, no funciona como si hubiera una consolidación. Yo coloco el estetoscopia acá, no pasa. No pasa en el síndrome cavitario. Y luego también tiene la condensación. ¿No es cierto? Por ejemplo, esta es una neumonía. Amplia y superficial. Yo coloco mi estetoscopia acá. No pasa en el murmullo vesicular. Y el murmullo vesicular no va a pasar dependiendo de la amplitud de esta consolidación y de la superficialidad. Si yo tengo, por ejemplo, una consolidación profunda o de poca, de escasa extensión, entonces, lógicamente, el murmullo vesicular va a pasar disminuido, pero no abolido. Y después en pacientes, como ya les expliqué en mi tema final, pacientes asmáticos porque hay obstrucción en el estado asmático total, casi no pasa en el murmullo. Lógicamente no se forma. En los pacientes que tienen hemotoras porque hay aire en la pleura. En los pacientes que tienen terramen porque hay líquido, no pasa en el murmullo vesicular. Entonces, y el paciente con obesidad mórbida o con grandes hemazanasal. Seguimos. Este es el resumen, siga nomás. Siga, siga. Ya. Murmullo vesicular entonces con todas sus características. ¿Qué va a poner en mi historia de comunicación? Está presente en el lado derecho, en el lado izquierdo. Está presente en la parte anterior, en la parte posterior, en la parte lateral. Eso va a colocar en mi historia. Y después puedo poner la modificación del murmullo. Y la modificación del murmullo es sopro. Y el sopro se produce cuando hay alguna patología. El sopro más frecuente es el sopro tubario. Es el sopro más frecuente. Es el que van a ver ustedes seguramente. Entonces, ¿cómo se escucha el sopro tubario? Se escucha en los dos tiempos. Y es así como en la normatopeia. Es un sopro, dice acá, intenso, elevado, hay que escuchar. Para que el sopro tubario se escuche, es necesario que haya consolidación. Una condensación. ¿Ejemplo de condensación? ¿Ejemplo de condensación? ¿Qué ejemplo de condensación conoce? La neumonía. Entonces, en la neumonía. Una de las características del sopro tubario es que está local, que es irradio. Eso lo va a diferenciar de otro tipo de sopros. Si yo tengo una neumonía en esta zona, el sopro, si lo encuentro, puede ir así, puede ir así, puede ir así. Circunstancialmente lo hemos encontrado. A veces contralateralmente. Eso no es común. Lo frecuente es que se irradie, pero no contralateralmente. Entonces, ya saben lo concerniente al sopro tubario. Para que haya sopro tubario, tiene que haber requisitos. Uno, vía aérea permeable. Lógico, tiene que haber vía aérea permeable. Tiene que haber un bronquio que llegue a la consolidación. Que la consolidación sea amplia. Que la consolidación sea superficial. Entonces, llega el murmullo, se modifica y ustedes lo van a escuchar. Eso es sopro tubario. El otro tipo de sopro es el sopro cavitario. El sopro cavitario es un sopro en modo dos tiempos a predominio inspiratorio. Y después, es todo esto, grave o que ya. Pero, ¿cómo se compara con una concha de mar? Ustedes lo colocan en el oído, es igualito al sopro cavitario. Identico. Al sopro cavitario. Para que haya sopro cavitario, ¿qué se necesita? Que haya una cavidad. ¿Qué patología presentará con más frecuencia en su sopro cavitario? ¿Qué patología? La quebre. La tuberculosis presentará en la cavidad. Es lo más frecuente en nuestro médico. Y después se puede presentar en pacientes, por ejemplo, que tienen un quidia de límite. Pero no evacúa el paciente, no bota. Entonces, bótica, se llama bótica. Y se queda un hueco, pues, es la cavidad. Y se forma tejido que es inflamatorio. Inflamatorio, perdón. Que es inflamatorio. Con las condiciones para el sopro cavitario. O sea, que se ha dado bien en la cavidad. Y el rombro de cuatro milímetros de un día. Entonces, ese es otro de los ejemplos. Y otro de los ejemplos es esto. ¿Qué patología? Eso lo dicen los libros. Yo no lo he escuchado nunca. Es la bronquectasia saccular. Una bronquectasia saccular donde se inflama esa bronquectasia y hace como si fuera una cavidad. Y ahí se puede formar un sopro cavitario. No la he escuchado. Nunca la he escuchado. Pero puede hacer que ustedes algún día la escuchen. Luego, el sopro plebral. El sopro plebral es un sopro en E. Muy suave. Es expiratorio. Prácticamente. El sopro plebral es un sopro localizado. No se irradia. Se localiza en una zona. A diferencia del sopro tubarico. ¿Con quién más confundimos el sopro plebral? Es con el sopro tubarico. Con el sopro tubarico. Para que haya sopro plebral se necesita que haya qué. ¿Qué hay aquí? Para que haya sopro plebral. ¿Qué debe haber? Derrame plebral. Derrame plebral. Si el derrame plebral tiene que ser un derrame moderado. Derrame moderado. ¿Qué se produce? Más o menos eso. Gracias. Gracias. Entonces tiene que haber derrame pleural moderado. Este derrame pleural debe ser una especie de colarzo. Hace colarzo o hay un daño capaz de tomar. Y acá llega un bronquio de 4 milímetros. Entonces viene el aire, tiene que estar a vía permeable por supuesto. Viene el aire, se modifica en este bronquio, se modifica en esta especie de consolidación y después se modifica con el derrame. Y entonces vamos a obtener acá el sombro pleural. O sea, por eso más requisitos, por eso que se escucha con menos frecuencia el sombro pleural. Con menos frecuencia que el sombro pleural. Entonces el sombro pleural tiene aplicación, sí tiene aplicación. Encontrar un sombro pleural tiene aplicación práctica. Por ejemplo, ustedes salen a chumbirijas. ¿Para qué? Para conseguir los 10 puntos, cuando sean servistas. ¿Para qué sirven los 10 puntos? Para el examen de colgado. Y muchas veces es decisora. O sea, en décimas llegan a un momento. Ahora es muy difícil conseguir hacer una planta de colgada. Porque ustedes son cualquier cantidad de estudiantes. Nosotros antes estudiamos poco. Cuando yo estudié en la única facultad que enseñé, me sentía en la de San Fernando. Bueno, éramos 350 que nos disequían y todos, ¿no? Pero ustedes son más de mil pobres hijos. Entonces tienen que pelear. Esos son los chicos que se van quedando por aquí encima. Entonces tienen que pelear a la plaza de colgados. Si no, a la regreso general. Que también es muy interesante. Entonces, para eso salen a un lugar lejanísimo. De extrema pobreza, 4.000 metros, 4.000 metros, 1.000 metros, 1.000 metros, 1.000 metros, 1.000 metros, 1.000 metros, 1.000 metros. Para conseguir los 10 puntos, pues pueden ser decisores. Y, ¿tienen pacientes? Están en dudas por los síndromes asesinos que tengan pacientes. De repente, tú le pones sus tetólogos. ¿Escucharon esta frase? Claro, lo practicaron también. A ver, este es un sopro, ¿verdad? ¿Qué significa que no es un sopro? Que no es un derrame. Y cuando el paciente tiene un derrame y tiene sopro, generalmente, este derrame es inflamatorio. Los derrames se dividen en inflamatorios y negros. Los derrames inflamatorios, a la cabeza, ¿quién podría estar? ¿Qué significa que no es un sopro? El cáncer del paciente, ¿no? En el proceso viral, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? No es un sopro, no es un sopro. No es un sopro. No es un sopro, no es un sopro. La no inflamatoria. La clandestinidad cadera, hay una cura de circunstancias, la hidrocrónica, todas las que tienen alteraciones de la presión oncótica. Eso que es importante. Perde de la proteína. Perde de la proteína. Perde de la proteína. La vida digestiva. que no pierde la ropa de protegería roditas están en la no intronatoria encontrar los ojos significa estar frente a un derrame cuando no ustedes circunscriben ya la disminución diagnóstica en el caso de los ojos tiene importancia si tiene estamos en un lugar lejano también tiene importancia que estamos en un lugar de acá del niño entonces tiene aplicación bien, entonces luego soplan fórico el soplan fórico es un soplo en A y hay soplo en A soplen una botella vacía y van a encontrar un sonido pero metálico una botella vacía seguro que algunos jovencitos lo hacen de rutina una botella vacía tiene un soplo un sonido metálico lo característico de este lo característico de este soplo anfórico es que es metálico hay sonidos que pueden ser metálicos pero este soplo es metálico ustedes lo escuchan una vez nunca se olvidan y si no lo han escuchado soplen la botella vacía bien entonces es propio el soplo anfórico es un tiempo intenso todo lo que dice todo lo que dice ¿ya? ¿en qué circunstancias se puede presentar? en procesos pleurales ¿en los procesos pleurales en quién? en el motor todas las atenciones el soplo anfórico es metálico con todas las atenciones y en grandes cavidades el paciente cuando tiene síndromes calentarios pero con cavidades sumamente grandes o sea cavidades de 8 centímetros o más de diámetro 8 centímetros o más de diámetro entonces en esas circunstancias pueden importar y también en esto esto sí les puedo decir que existe si ustedes ven el suros ahí dice que hay soplo porque el suros le coloca la psicología dice ahí soplo anfórico que encontrase en una bronquita yo pensaba que no existía pero con un dios ustedes encontramos única vez en mi vida que encontrar un soplo anfórico en una bronquita yo les digo que sí no es común sí ya entonces ese es soplo anfórico ya saben el soplo de la modificación de los medios vamos a pasar los ruidos luego ruidos escuchen los ruidos no primero ruidos y después son los ruidos en la traje cuando hay procesos inflamatorial ¿qué hora tienen por favor? tres media ya en la traje puede haber cornaje cuando hay estenosis de la traje yo les he escuchado en artritis no es común es común pito dos tiempos después pueden encontrar secreciones secreciones son los roncos en los dos tiempos bronquidos en los bronquios la presencia de secreciones en los bronquios reciben el nombre de broncantes cuando yo he puesto broncantes bronquitis aguda dos tiempos se modifica con las dos luego como sirvido se llama sibilante me indica obstrucción bronquial y los bronquiales por ejemplo pacientes con amas con hiperactividad bronquial pacientes con fibrosis larga lata que hacen obstrucción en ellos se llama piante el piante me indica eso se modifica con la tos puede haber un sibilante localizado este sibilante localizado se encuentra por ejemplo en la neoplasia de este momento localizado seguimos luego en los bronquios los suprimitantes como el oxígeno que suena porque entra y sale hay secreciones en el bronquio del saldo se rompe la burbuja y produce un sonido dos tiempos no se modifica con la tos indica compromiso bronquial bloque de pitantes compromiso alveolar pues se forma el alveolo hay una secreción y el inspiro se rompe final de inspiración solo es final de inspiración como estrujar el cabello se traduce compromiso siempre para el imán alveola no se modifica con tos este pérgulo es un trepitante de dos tiempos de alta intensidad y se encuentran los sesos intersticiales hidrosis por ejemplo se acuerda de la fibrosis coronar la fibrosis que estaba en la rica dos tiempos el pérgulo esto les indica no se modifica con la tos rote preoral el rote preoral es el rote para que se presente necesita que haya pleuritis que se frote entonces se presenta en los dos tiempos no se modifica con la tos si quieren si quieren intensificarlo presionan el estetoscopio y se intensifica no ocurre eso en los crepitantes en los subcrepitantes siempre necesitan compromiso busquenlo acá no lo busquen acá y acá acá es donde frota porque ahí están más cercanos a las pleuras para poder frotar seguimos la voz si ustedes colocan su estetoscopio pero ahora no rápido digan 33 van a ver el 33 por 2 acá lo colocan el aumento de esa intensidad se llama cronocomía que traduce compromiso para el animal de consolidación si ustedes dicen 33 colocan el estetoscopio acá 33 33 clarito no como en el caso de ustedes si colocan el estetoscopio eso se llama pectorilóquia la pectorilóquia indica consolidación ejemplo neumonía ejemplo tuberculosis hormonal luego la pectorilóquia áfona colocan el estetoscopio le dicen al paciente y acá se escucha nítido no muy intenso pero nítido consolidación y por último esta pectorilóquia se puede encontrar los bordes de los derrames plurales moderados y luego legocomía ustedes colocan el estetoscopio como si estuviera temblando en el caso se encuentran los bordes de la vida moderados creo que va a ver gracias ¿alguna pregunta quisieran hacer bien vamos a acabar la vista la vista por tu Gracias por ver el video.